...cogida en la integración de las listas, la presencia de las mujeres de cara al próximo debate. 37% de todas las aspirantes que disputarán la asamblea y los consejos municipales en Risaralda estarán integrados por mujeres. Entonces, ayer lo dije, hoy lo repito, tenemos que estimular la formación de nuevas lideresas, apoyar a las que resulten elegidas el 30 de octubre y seguir estimulando una mayor participación de las mujeres en la vida política colombiana. Gracias, doctora Lucensueño Betancur, alcaldesa del municipio, doctora María Fernanda Álvarez, directora del programa de infraestructura del ministerio, presbítero Adalberto Montoya, capitán Luis Eduardo Alcamar, estimados diputados, consejales. ...hace ya cerca de tres meses, estuve también acá en el municipio inaugurando una extraordinaria obra que se puso en ese momento al servicio de la comunidad. Gracias. Gracias.